Cantan así los hombres de mi tierra Cuando harán la tierra y se acuerdan de la amada Jurán amor, al son de los tambores Y echan este grito de entusiasmo a su adorada Jurán amor, al son de los tambores Y echan este grito de entusiasmo a su adorada ¡Ewepe jepe, hija! ¡Ewepe jepe, jepe, jepe! ¡Ewepe jepe, jepe! ¡Ewepe jepe, hija! ¡Ewepe jepe, hija! ¡Ewepe jepe, jepe, jepe! ¡Ewepe jepe, hija! ¡Ewepe jepe, hija! ¡Montalo! ¡Ewepe jepe, hija! ¡Ewepe jepe, hija! Cantan así los hombres de mi tierra Cuando harán la tierra y se acuerdan de la amada Jurán amor, al son de los tambores Y echan este grito de entusiasmo a su adorada Jurán amor, al son de los tambores Y echan este grito de entusiasmo a su adorada ¡Ewepe jepe, hija! ¡Ewepe jepe, jepe, jepe! ¡Ewepe jepe, jepe! ¡Ewepe jepe, hija! ¡Ewepe jepe, hija! ¡Ewepe jepe, jepe, jepe! ¡Ewepe jepe, jepe! ¡Ewepe jepe, hija! ¡Escandela! ¡Vaya pa' allá, burra, moncha! ¡Ponte su caballo, compadre, pa' lo roja! ¡Llevo la carta, el pueblo! ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! Gracias.